Buenas otro día más aquí estamos ya en marcha otra vez hoy el vídeo será más de análisis antes de empezar quiero decir no quiero que se ofenda nadie según mi gusto son las 10 motos más feas del mundo las que he podido encontrar si tenéis más motos más ideas dejadlos ahí abajo que las miraré las miraré y haré otro vídeo así que vamos para allá nos remontamos al año 1949 con la scottavia serie 1 es un tractor con dos ruedas pero en esa época es lo que se llevaba en 1960 la harley topper no llega a ser muy fea el rollo una vespa algo así se ve que en estos años los diseños no eran los más importantes en 1965 tenemos la mss 1 creo que la fabricó un loco ruso de la guerra porque tiene piezas de tanques y de aviones lo usaba los militares pero nunca se hizo famosa ya veis porque en 1982 tenemos la ossa uv a mí el nombre me suena a teta es especial hay que verla de un ángulo distinto en 1982 tenemos la bmv k1 la moto no es fea pero en el año 80 del 80 al 90 se lucieron se ve que les sobraban tapas y pusieron tapas por todo hasta el suelo aerodinámico aerodinámica a tope vieron los fallos del pasado y le metieron aerodinámica a tope en el año 1986 tenemos la bmv rr 1000 ese rollo lo anterior nos sobran tapas vamos a poner tapas hasta el suelo pero es lo que se llevaba no es fea a mí no me desagrada pero ya les digo para gustos colores algunos les gustarán unas a otros otras en 1994 ya pasamos a otro estilo tenemos la morbidelli 850 v8 pero sí sí llevaba un puto en la moto no era una cilindrada grande era una 8 y medio pero era como ver pegado un motor con algo encima no casaba no no era nada no tenía armonía como se pueda decir en 1995 tenemos la aprilia moto joder tiene unas líneas guau pero bueno se puede mirar no hace daño a la vista ya pegamos un salto al año 2008 que sean modernas no significa que no sean feas que no se salvan esta no sé ni siquiera si se llegó a fabricar pero la vi y dije tengo que sacarla en el vídeo es la de ciclo 1 no sé creo que no se mantiene en pie pero bueno ahí está ahí os la dejo si tenéis otros rollos de estos raros también ponerlo abajo que lo sacaré en el 2016 y me voy a meter con una marca que es muy buena es Honda es la Honda NM4 Voltus es que no puedo no puedo o es scooter o es deportiva no me hagáis mezclas no me hagáis mezclas porque es horrible que si la gente que le mole que será una pasada pero a mí no ¿corretera? y por último en este vídeo la número 10 no quería dejar a las eléctricas atrás así que voy a presentar este elefante estilo no tendrá pero autonomía tiene por un buen rato joder no sé ni cómo se pronuncia el nombre el nombre es Storm Heinz Huberts Huberts o algo así del año 2016 no sé tanto era como ver a un tío subido así en una caja de baterías tiene mucha autonomía sí pero también tiene mucho peso nada no voy a seguir hablando más de esa moto espero que os haya gustado el vídeo esos likes ahí suscribiros si os mola el tema dejadme comentarios abajo con motos feas que seguro seguro que hay un montón intentaré hacer otro vídeo que no haga tanto frío como hoy que he salido bien contento hasta la próxima y gas chicos gas también os quiero enseñar que no es que me sepan los nombres que ya me cuesta pronunciar algunos es que tengo aquí una chuleta una chuleta pegada no me voy a acordar ni loco de tantos nombres tantos años lo mío no era el estudiar no es mi fuerte la verdad es que me encuentro camino muy bonito me falta algo pero cabra me falta el cabra anda ya sé dónde estoy ay no puede ser vamos a saludar a mi amigo estoy metiendo la moto aquí ay me caigo me molan mis botas eh amigo amigo te acuerdas de mí hace como un año hola 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 amigos amigos eh es un pony pensaba que era una llama pero es un pony la historia se repite amiguito que pasa te gusta esto uy si estás estás hermoso eh todo eso es para ti ¿eh? no adios adios es una gallina porque ¡ahhh! ¡ahhh! porque